Ustedes sabrán. Buenos días. Así no va a resolver tu problema. Sí, creo que sí. Te lo vamos a poner más difícil. No, no me la van a poner más difícil. No me la van a poner más difícil. El cijo, su mínima, que no sé absolutamente nada, no me dicen nada. Y le toca derechos que le están violando a todos los presos. Derechos que están violando. Por favor, no más violación a los derechos de los presos. El cijo, la mínima de mi hijo. Libertad, la mínima de mi hijo. Y acuso, quiero que sepan, acuso a la seguridad del Estado, que es la que está atrás de todo esto. La seguridad del Estado, es la que está atrás de todo esto. Compartan, por favor, compartan. Ya ustedes saben, todos compartan. Y no me voy aquí. Gracias. 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 Gracias.